Venezuela, prepárate para el regreso de una de las bandas de rock que estremeció al mundo. Saga, en vivo, el concierto que todos esperaban. El grupo canadiense de rock progresivo más importante de la historia. Llega nuevamente a Venezuela con sus integrantes originales. Saga, en vivo, 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 jueves 11 de abril en la Concha Acústica de Bellomonte. Con un show espectacular. Ven a rockear con todos sus éxitos. Saga, en vivo, compra ya tus entradas en maketicket.com.be. Otro gran espectáculo de Showtime Productions. Una invitación de éxitos.